Recorriendo a Siloé, en Cuey de Doña Rubifán y Valencia, en medio de la lluvia, esta tarde, este, lunes 29 de mayo de 2023. Así llueve en la vareda de Siloé, hoy 29 de mayo de 1993, el mejor canal de Cuey es recorriendo a Siloé y le informa sobre la lluvia que está subiendo ahora.